No pasa nada, no pasa nada. Estás muy sexy, ahí con un poco de tirante. Así, no, mejor. Así. Bueno, como veas, como te sientas mejor. ¿Así o que se vea un poquito? Bueno, tengo que contarle un poco a la gente, para quien no sepa, tiene una carrera de prestigio siempre, pero a los 77 años, de repente, te llega una peli que se llama La vida era eso, con la que ganas, el Premio Feroz, el de la Unión de Actores, el del Festival de Sevilla, te nominan a un Goya. Sí. Y casi no haces la película. Sí. ¿Estuviste a punto de no hacer la película porque tenía una escena subidita? O sea, a mí me mandaron el guión y dije, qué cosa más bonita del guión y tal. Pero había una escena que era, yo lo he estado llamando mucho tiempo, que había mucho amor propio. ¿Amor propio? Amor propio. Ajá. Había una escena de amor propio. Ok. Y yo, y otra que me metía bastante ligera de ropa, en el agua. Y yo dije, joder, con 77 años yo no me masturbo, que lo digo ahora. El caso. Me dio mucho corte, porque ¿sabes lo que pasa? Que quieras o no, tú tienes toda una educación determinada en la cabeza. Y a mí me costaba, y lo voy a decir, a mí me costaba mucho decir masturbación. ¿Te costaba decirlo? Decirlo, en público, en público. Es otra cosa, pero en público. Es que es una palabra, además, a mí me empieza a gustar, pero no es muy bonita. No es bonita. Se podía ver ya, amor propio, a niveles fuertes, ¿no? O sea, como, esta noche me he hecho un amor propio. Es que era más claro. Era bonito. Pero... Es que la palabra es fea, ¿eh? ¿A qué es fea? Sí, masturbación es muy larga. Y muy tonta. Más tú. Una más tú. Un jijijaja. Un jijijaja. Tocar la bandurria. Tocar la bandurria. Tocar la bandurria tiene algo de... De masturbación. De masturbación. El baile del guisante. Bueno, a ver si empiezan aquí... Bueno, de masturbación. Bueno, la cosa es que te daba corte incluso decir la palabra. Efectivamente. Y ya cerra mucho más. Entonces, brotar la lámpara. Por favor, para. Oye, están aquí. No, no, pero... Qué pesado. Es que me dejen un ratón. Entonces, ¿qué pasó? Que yo le dije a mi representante, yo no lo hago porque es muy bonita, pero es que no sé, que tengo nietos, que luego lo vean. Es que, fíjate, pom, pom, pom. Total. Total, que yo dije que no. Y por circunstancias, el director, que todos los días le digo, madre mía, bendito, lo que sea. Pues se empeñó, se empeñó que lo hiciera yo. Y que solamente quería hablar conmigo. Y hablamos, y entonces me dijo, Petra, yo hasta donde tú quieras, pero la tienes que hacer tú. Y de meterte al agua sin ropa, para nada. Como tú quieras. Y yo me convencí, pero luego tenía una amiga que me dijo, ten cuidado, que te dicen eso, pero luego una vez en el set, quítate esto, quítate lo otro, mastúrbate, mastúrbate otra vez. Y lo haces todo. Pero, pero, pero ¿sabes lo que pasa? Que David Martín de los Ángeles, el director es maravilloso. Y entonces, efectivamente, yo creo que ha sido muy sutil. A mí me ha venido bien en el sentido que me quita un poco de mierda, de cosas, de la educación. Sí, de prejuicios que no sirven para nada, pero te fastidian la vida igual. Y te fastidian una película. Y te fastidian una película, que sí, imagínate que no la haces. Sí. Porque todo lo que te ha venido después, bueno, es muy bonito. Es esta película. Es que he tenido muchos premios en China, del público. Ah, sí.